TURBO FASTON TURBO FASTON TURBO FASTON Uy, eso Vámonos No quise desaprovechar la oportunidad De usar esa Esa maderita ¿Qué tal si ya no estoy con huevo? ¿Qué me se dijo? ¡Ahora yo! Tenemos el poder aquí en el fuego ¡Chigan, chigan, chigan, chigan! ¡Rayos! Le hubiera hecho especial Ven aquí Sticky Ven acá Sticky Adiós ¡Bum! 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 Todo por celoso, mi amigo, todo por celoso ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rayos! Aquí no pasó nada, aquí no pasó nada Agarra a la chica y vámonos Agarra a la chica y vámonos Porque ahí va a haber Va a haber un muertito ahí en ese excelente va Ojalá no se haya muerto Nada más, como en todas las películas Que salga así con una bendita en la cabeza Chigan, aunque quién sabe si puedo huir De eso ¡Rayos! Venga, venga Sal de ahí, sal de ahí ¡Por favor! ¡Ah! ¡Corre, corre! Tenemos a la chica, está bien, está bien Dime por favor que está bien ¡Ah! 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 Ay, yo sé, se nos salió de las manos, ¿verdad? Pero está bien, ¿no? No vayan a decirme que se murió o algo así Solo fue un poquito de fuego, ¿no? A nadie le hace daño Mira, ya salió toda la banda, malditas, ¿eh? ¡Qué pasión! ¡Crow! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Rayos! No, no, no No, en realidad, no ¡Uh! ¡Le voltearon bandera, mi amigo! ¿Cómo me dijiste? Esos güey sí se mantienen leales, ¿eh? ¡Óndale! Se han hecho que se armaron una batalla de 27 contra 27 Mira, ahí voy allá atrás Me colé ¡Ja, ja! Soy un piño, ¿eh? Soy un piño ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y cómo va a ser? ¿Dónde de a cómo? ¿Y qué onda va a pasar aquí? Yo me acerco tranquilamente Este güey dijo ¡Ah! Pues ahí están madreando Yo, yo aquí ¿Qué onda, Crow? ¡Ah! ¡Maldita sea! Andábamos bien sin armas Desde Trejo no se ponían tan locos ustedes ¿También bosta? ¿Se le volteó? ¿Y yo, you know what? ¿Sabes qué? Al demonio, mi hijo Toma Súlte que lo quieres Es que ya se cansó de que yo le partiera a su madre, ¿verdad? ¡Vale, hombre! No hay necesidad de esto ¡Justa conmigo! ¡Hasta ganar la ciudad! ¡Suscríbete! ¡Franca el código! ¡Demob siempre hablaba de esa maldita edad bosta! ¿Estás de las calles? ¿Sabes que solo hay un código aquí que oculta? ¿Se le va a soltar un pucho plomazo? Plomazo Vamos a sacarnos las balas Para que no haya Dudo que Crot No esté armado Te los dije Mi espaldita ¿Estás loco? ¿Estás loco acaso Crot? Maldita seas amigo Esto se va a poner loquísimo Esto se va a poner Color de hormiga ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay que me picas! ¡Ya! ¡Levántate güey! ¡No me dejó hacer nada este cabrón! ¡Levántate cabrón! ¡No chingues! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Especial please! ¡Ah sí! ¡Ahora sí! ¡Chido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! Pero también tiene sus movimientos ¡Eh! ¡Chinga! Porque yo regresé bien madreado Y eso no está Pero al 100 Bueno es que no ha peleado En todo el chingado juego Espérate 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 que aquí está muy mal Aquí está pasando algo malo ¡Uy! Tenemos que reiniciarte Plancha Espérate Corrí como loco Porque la neta Si me estaba dando Muchísimo ¡Ven aquí! No, no, no Malditas Maldito Maldito Planillas Ven a Acércate Acércate Uno a uno Digo uno a uno Este Limpio Tú te pasaste Lanza Al principio ¿Te vas a quitar Mi Blaze? No, no Ahí está Vamos a acomodarle La cabecita A mi amigo ¡Ah! Como pistache Tronosa madre ¿Eh? Venga Creo Que se arme ya Bien Ya nos estábamos poniendo parejos Poco a poco Tú tenías toda la vidita llena Mi amigo Y eso no está bien Eso no está Bien Hija de su madre Ya me estás tirando No, no, no Es que la estoy quedando Realmente ¡Uy! ¡Qué buen chingadazo! ¡Qué buen gate! No Creo que va a dar Ni madre Pero feo ¿Eh? ¡Uy! ¡Qué buen chingadazo! ¡Esa madre se está rompiendo! No, Kro No, Kro No, Kro Es que tengo mucho ¡Ay, güey! ¡No, no! No, no Kro No, no, no Por favor No, no No, no Hijo de tu madre Es que estoy lentísimo ¡Lentísimo! Voy a decir que no No, no ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso dolió! Mira nada más Tan, tan pincha adrenalina Que tenía que este canal Ni dijo nada ¡Claro que sí! Vamos a rematarlo ¿Cómo no? Vamos a remachear Ya, ya, levántate Levántate Que no te pegue tanto Con esa mano Que sí me bajó un chingo Ese ratito ¡Vale! Digamos que nada pasó Digamos que todo está bien ¡Qué chingón! Es que ando muy lento Me hubiera ido a entrenar antes Pero no había tiempo No había tiempo ¡Uf! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no! ¡No! ¡Y es que no! ¡Muchas contras están! ¡No, no! También se acercan Contras, mi amigo Te vas calmando Póngase, póngase ahí Para la foto ¡Un, dos y tres! ¡Prendemos nuestro fire! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Hijo de tu madre! Es que tú estás En otro nivel, mi amigo Tienes un estilo Como muy pinche rápido, eh Vámonos, vámonos Otra vez Le acomodé la cabeza Estoy diciendo que ese Era el más débil Que tengo Y siempre me parece Y te saco Como siempre Ven aquí, bro Tienes que irte De una vez Oye, hablando de eso Qué buen departamento Tiene el bro, eh Que tiene violencia Tiene todo El amigo No, no, no Hijo de tu No, no, no No te atrevas Uy, hijo de su madre No, espérate, espérate No, no, no No, no, no No, no No me mates No me mates Me va a matar este güey Otra vez Ven aquí, güey Ven aquí Ven aquí ¡Puta ahí! ¡Puta ahí! No Hijo de tu madre No, no, no Ven aquí Ven aquí No Déjame tirarte Porque esa madre Ya tiene dos golpes Esa madre tiene dos golpes Yo recuerdo que esto se caía No, 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 no Hijo de tu madre Bien te la sabes Bien te la sabes Mi amigo No, no, no No No, 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 no Ahí les voy Amigos Ah Maldita sea Ahora sí lo dejé más madreado Vio mis negras intenciones Maldita sea Ahora sí Hijo de tu madre Por fin Después No te vamos a darte la madre así Yo creo que te tengo Ah, pensé que iba a romper esa cosa Pero bueno, ya Te la terceras la vencida, dicen Ándale Hasta con estilo lo voy a cargar ahí No, hijo de su madre Si lo vi venir, pero no hice nada para defenderme Estamos en el final, muchachos Esto ya tiene que acabar Vale, hijo de su madre Ven aquí, ven aquí Tenemos una sorpresita Me querías aventar Me querías aventar Me ven aquí, ven ahora sí Vamos a prendernos un fire Ya tiene dos golpes Adivinen quién va a salir por esa ventana No se vale decir que yo Porque ya ha caído eso No, no, no Ay, güey, le falló por poquito Porque si no Este canal se la sabe Otra vez le voy a acomodar Siempre le hago hacia la izquierda Donde tengo ese especial Tengo el de la espaldita Tengo todos esos No, no, no Ven aquí, güey, ven aquí Cro, cro Te vas, mi amigo Adiós Yo sé que se siente Se siente horrible Esta vez se fue muy, muy relajado Muy tranquilo Vea, hasta estoy totalmente limpio Tranquilo Rayos Estos cuates afueras Andaban dando unos cat Y seguramente vieron Cómo caí tanto Cro Como yo también caí antes Fue muy feo Ahora huyele Porque aquí nos va a agarrar La policía Gracias, amigo Eso es todo Perdón, tuve que Voltearte bandera Pero Tiraste algo, amigo Ah, nada más Qué bonito se siente Vámonos Si no, nos agarra la justicia Mi amigo Güey No eres, este Acabas de aventar un güey Por una ventana, cabrón Oh Dios Lo reventamos horriblemente A Cro Bueno Después de habernos reventado Dos veces, pero La tercera es la vencida Yo se los dije, muchachos Y hasta aquí Llegó esta serie Bastante emocionante Bastante buena Bastante buena Pero con un final Bastante pedorrón Pero bueno Se los pasamos Porque las peleas Son lo mejor Que hay en la existencia Reiteramos Si allá afuera Alguien nos escucha Por favor Rehagan este juego O pongan una nueva versión Pero que esté chida No como las otras Que hicieron Que ya les valió madre Hicieron lo que se les antojó Pero bueno Concluimos esta serie Suscríbanse al canal Si les gustó Déjenos un gran like Por favor Comenten Su parte favorita De la serie O de este episodio Y compartanlo Con alguien más Para esparcir La palabra De Turbo Nos vemos En el siguiente Video En la siguiente serie Yo soy Chad Bye Tuy 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 ¡Suscríbete!